La familia de Alfajores de La Tana hoy presentando un subproducto, una alternativa a lo que venían haciendo con la visión de insertarse ya de una manera más comercial en lo que es en principio me imagino la ciudad y después toda la región. Así que un emprendimiento que viene siendo acompañado por el municipio hace bastante tiempo de gente que realmente tiene un impulso y una vocación de hacer muy importante. Así que bueno, nosotros orgullosos de poder acompañarlos hoy. Buscamos ser una suerte de respaldo en aquellos momentos donde pueda necesitarlo el emprendedor o aquel sadefeñense que a través de su trabajo está generando nuevas iniciativas o que ya tiene un emprendimiento en marcha pero que pueda necesitarlo. Tenemos una herramienta de microcréditos que tiene ya cierto tiempo y que venimos tratando de mantener en lo que es su funcionamiento. Así que bueno, este es un ejemplo de que cuando existe la voluntad de aquellos que quieren hacer y el respaldo del Estado municipal se puede seguir avanzando a paso firme. Les cuento lo que hacemos hoy, es el lanzamiento de nuestro Alfajor comercial que es un clásico negro, simple, lo llamamos así, como para poder expandirnos un poco más y que toda la gente de esa Espeña interior, del Chaco y por qué no de otras provincias también comiencen a conocer todos nuestros productos. Tenemos un nuevo equipamiento, es una selladora y una loteadora como para, como bien dice la palabra, sellar los nuevos envases, el nuevo packaging para poder distribuirlos. Este es un nuevo producto, aparte de las 21 variedades que tenemos, que serían los Premium. Realmente estamos presentando hoy una nueva forma de hacer Alfajores. Hasta ahora veníamos trabajando con los Alfajores Premium, los Alfajores artesanales y hoy estamos presentando un Alfajor comercial con el cual pretendemos llegar a todos los kioscos, supermercados y demás de la zona. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ya que somos emprendedores, venimos avanzando paso a paso para poder ir concretando los sueños. Y este es uno de ellos, ya que pudimos adquirir la maquinaria necesaria como para poder envasar este tipo de productos y hoy estamos trabajando a full para poder lanzarlo al mercado. Nosotros comenzamos trabajando con la línea Premium, que le llamamos hoy, que es el Alfajor artesanal sin conservantes y entre las variedades que tenemos, que son en total 21, tenemos los Alfajores con harina de algarroba y con harina de mandioca y arroz. Es un Alfajor que se logra a través de la idea de sacar un Alfajor sin TAC y permitirnos ampliar un poquito más lo que es el público consumidor. ¡Gracias!